Bueno, ¿cuáles son las iniciativas que están trabajando para dar a conocer a los vecinos en este tramo final de campaña en las elecciones de la Ciudad Ensenada? Bueno, Mirá Walter, nosotros estamos haciendo una recorrida casa a casa con los vecinos que les venimos llevando nuestras propuestas. Hay varios ejes, obviamente, que queremos modificar, pero lo que más nos preocupan es el tema a través de escuchar a los vecinos, los reclamos. Primero hicimos una primera etapa que estuvimos escuchando qué era lo que para ellos realmente más estaban reclamando y de eso salió que había una gran preocupación por el tema de la salud pública. Nuestros vecinos en Ensenada, que muchos no tienen trabajo formal y genuino, utilizan el hospital y las unidades sanitarias. Y los vecinos de la franja de Punta Lara, que es un gran número de gente, y los vecinos del DIC que están alejados hasta nuestro hospital céntrico, tienen un problema importante de salud. Nuestra propuesta es aumentar el presupuesto, equiparlos. No podemos tolerar que haya ciudadanos de primera y de segunda en el tema de la salud. Entonces, proponemos tener unidades sanitarias abiertas las 24 horas en estos barrios alejados del centro, equipadas, con ambulancias de forma permanente y completas, que estén al servicio de la gente, porque después eso no se puede reparar. El tema, podemos cometer errores, pero en el tema de la salud, y cuando hablamos de salud, hablamos de salud en su conjunto. Poner una mayor inversión en el tema de la salud psicológica, de la salud para acompañar a los chicos que sufren problemas de adicción, el alto grado de aumento que tenemos en nuestros jóvenes con el alcoholismo, que eso trae aparejados después situaciones de violencia, que vivimos en nuestro distrito a diario, fines de semana. Entonces, eso también hay que tratarlo, el tema de la violencia de género, la autoestima, todo eso también es salud. Y hay que tomarlo en su conjunto, de eso nos vamos a ocupar. ¿Puntualmente esas son las problemáticas que detectaron en el orden de los sanitarios, el tema de las adicciones, que deriva después en episodios de violencia, como si das referencia? Sí, exacto. Ese es un tema que realmente nos preocupa y que nos vamos a ocupar. El tema de los centros de atención tiene que estar abierto y al servicio de la gente. No puede una mamá con nenes chiquititos tener que ir a las 8 de la mañana a la unidad sanitaria porque si va a las 10 ya no tiene turno porque atienden a 5 nenes, cuando a veces en los barrios carenciados es cuando más incrementa el tema de los niños menores, incluso en el avance que tenemos del embarazo adolescente, que también es una salud que tenemos que atender y enseñarle a nuestras jóvenes y acompañarlas en todo el proceso para que se quieran edificar como personas, como mujeres y que más allá de ser mamás tengan un rol protagonista en su vida, que se edifiquen, que quieran estudiar, que quieran capacitarse y crecer para después no estar sometidas a los sistemas de violencia que genera y que estamos perdiendo y viendo tantos femicidios en la Argentina hoy en día.